Amigos, en esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Xilotepec, municipio de Xalpacláhuac, en su feria patronal en honor a la Virgen de las Nieves. Grabándoles un poquito de lo que son las bandas de viento como esta que vas a escuchar a continuación. Te invitamos a que la compartas, ya que tiene un inigualable estilo para tocar y se aventaron un mix de buenas rolitas para escuchar mientras estudias, mientras trabajas o mientras estás en el campo. No olvides compartir este video para que llegue a más personas y que más personas conozcan esta inigualable banda y su inigualable estilo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.